Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectan a esta primera emisión de Noticienales. Ahora vamos a continuar hablando acerca de educación, toma de conciencia, accesibilidad y pues para ello nos acompaña en este momento Morelca Giraldo. Ella es a la alta consejera presidencial para la participación de las personas con discapacidad. El trabajo que ella está haciendo es un trabajo que es articulado con gobierno buscando mejorar la situación de vida de las personas con discapacidad. Morelca, bienvenida, gracias por acompañarnos a tener este diálogo en este momento. No sé si tú pudiste ver algo de la intervención de Diego. Es algo que a nosotros como personas sordas, como comunidad, nos inquieta mucho. La demora en la contratación de los agentes educativos. El tema de la accesibilidad, el acceso a la educación por parte de las personas sordas. Algo que ya está en la ley 16-18, en su artículo número 4 y su artículo número 3 también, donde se habla acerca de dar ese presupuesto para los ajustes razonables y demás. Pero notamos que todavía se sufre haciendo esta incidencia. Encontramos muchas barreras. Bienvenida, Morelca. Cuéntanos de qué manera podemos hacer este trabajo mancomunado para que en todo el país esta situación de queja y de preocupación pues mejore. Hola, Henry. Buenas noches a todos. Pues primero, muchas gracias por recibirme hoy y muchas felicitaciones a Noticeñales por su primera emisión. Sé que es un recorrido muy largo, muy importante que han venido haciendo, pero para nosotros es un orgullo acompañarlos. Bueno, como ya saben, mi nombre es Morelca Giraldo. Esperen, yo soy un poquito más. Mi seña es esta. ¿Sí? Y bueno, como ya les dijo Henry, trabajo en la presidencia de la República. Henry, frente a tus preguntas, yo creo que aquí hay cosas muy importantes que señalas y todavía hay retos muy importantes. Si bien existe ya una normatividad y existe ya una información muy importante para todo el territorio nacional, lograr que eso se cumpla en los tiempos no siempre ha sido algo por lo que nos reconocemos en el sector público. Y eso es un reto muy grande. Incluso a pesar de la ley de garantías, hay unos procesos que se demoran mucho. Las alertas se han venido generando, ustedes nos han ayudado, hemos trabajado de la mano con las entidades competentes para acelerar estos procesos. Y estamos, continuamos haciendo esfuerzos importantes para lograr la contratación, porque efectivamente lo que acaban de hablar no solamente es muy importante, sino que es un asunto que hemos discutido no solamente con el Ministerio de Educación, perdón, sino con el Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de conversar y de revisar que las entidades públicas del orden nacional y el orden territorial cumplan con lo establecido en las diferentes normas, especialmente asociado a la contratación. Pero además porque hay una instrucción y un deber de contratar personas con discapacidad como profesionales en todas las actividades del orden, del nivel nacional y territorial en los sectores públicos. Dicho eso, efectivamente sí se vienen haciendo esfuerzos importantes por incorporar y garantizar no solamente las oportunidades de empleo para docentes y para todas las personas con discapacidad en diferentes cargos, pero además brindando oportunidades para que logremos esa toma de conciencia, logremos generar esa información y logremos que las personas entiendan las capacidades, las habilidades y el conocimiento, el valor agregado que traemos las personas con discapacidad a la mesa. Efectivamente todavía hay muchos retos, todavía hay muchas dificultades, pero el simple hecho que llevemos ya casi cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque, hablando de frente, de inclusión, de accesibilidad, día a día dentro del Plan Nacional de Desarrollo, estableciendo indicadores a los que les podemos hacer seguimiento, a los que podemos medir. Es que de lo que no se conversa, pues eso no existe y eso que no se mide tampoco. El hecho en que estemos tomando acciones concretas, no solamente en el marco de las normas colombianas y de la constitución política, sino también en el marco de las convenciones de las cuales Colombia es Estado parte. Eso hace que empecemos a generar una nueva cultura, que empecemos a hablar de inclusión y que empecemos a entender todos. ¿Por qué? Por un lado la representación es importante. Y por otro lado, hablar de discapacidad y hablar de una verdadera inclusión es importante. Así es que logramos los grandes cambios. Y es que ese tema de lograr los verdaderos cambios y de una toma de conciencia, pues lo estábamos hablando en la entrevista con Diego previamente. En las secretarías de educación o en las demás entes territoriales quizás no creen en las personas sordas, aun cuando demuestran que ya cuentan con las credenciales, que se han graduado de sus estudios profesionales. ¿Cómo podemos hacer nosotros para hacer esta campaña de toma de conciencia y que se muestre que aunque las personas con discapacidad estamos allí, pero que se quiten ese paradigma todavía, que es un paradigma que viene de hace muchísimo tiempo en el que la persona con discapacidad no puede, no debe, no sabe. No, que ya se demuestra realmente esto y que por eso es que nosotros estamos impulsando este reto de una toma de conciencia y que pues ustedes desde la Consejería Presidencial nos puedan ayudar. Nosotros acá en Noticeñas estamos muy abiertos a abrir este espacio de toma de conciencia, de cambio de paradigmas de lo que fue hace mucho tiempo. Yo creo que aquí hay oportunidades y retos muy importantes. Por un lado la toma de conciencia sí depende de cada uno, pero también es un asunto que nos incumbe a todos. Claro, que desde el nivel nacional y desde la Presidencia de la República tenemos una instrucción como Consejería de liderar el Sistema Nacional de Discapacidad y todas sus instancias al nivel nacional, al nivel departamental, al nivel distrital y al nivel municipal. Pero también nosotros en nuestro día a día, en nuestras acciones, en nuestras actividades, tenemos una responsabilidad importante. Y voy a ir a un ejemplo que puede sonarles bobo, pero siento que es importante para ilustrar parte de la problemática. Hay un problema y es que las personas en general a veces no entienden y no reconocen las habilidades de las personas con discapacidad. Y hay otro problema también que existe y lo he vivido yo en carne propia. Y es cual, las personas con discapacidad a veces precisamente por esas barreras que enfrentamos en materia de las oportunidades, omitimos, escondemos, no contamos las discapacidades que tenemos. Es el caso mío que muchas veces para poder acercarme a oportunidades prefería omitir, evadir, no decir que yo tenía una discapacidad visual. Eso hoy yo ya sé que es un error craso. ¿Por qué? Porque lo que yo he logrado, lo que yo aporto, lo que yo he podido traer a la mesa con mi trabajo, con mi experiencia, con mi conocimiento, con mis estudios, no tiene absolutamente nada que ver con la discapacidad que tengo. Pero ser consciente, reconocerlo y decirlo y ponerlo sobre la mesa, sí me ha permitido hablar e interactuar con muchas personas, pero además representar a una población que muchas veces necesita voces como la mía, como la de muchas otras personas, como la Tuna Henry, para que puedan abrir esas puertas y puedan avanzar. Ahora, dicho todo esto, que suena muy bien porque todos tenemos una responsabilidad, sí nos falta mucho por hacer y he evidenciado personalmente las diferencias diametrales en la implementación de la política pública de discapacidad de Colombia en el nivel nacional, en las ciudades principales y ya otra cosa muy distinta es en diferentes territorios. Hay territorios que le apuestran a la inclusión, que hacen esfuerzos, a veces cometen errores y hay que ir acompañándolos, ayudándoles a que entiendan, a que la inclusión no es solamente traer a un profesor docente con una discapacidad a que enseñe algo relacionado con esa discapacidad, no, es aprovechar esos conocimientos y esas experiencias y eso no es fácil en el territorio nacional, tenerlo de esa permeabilidad y esa conciencia no es igual. Y hay un esfuerzo y un ejercicio muy importante que nos corresponde a todos que debemos continuar haciendo. Nosotros dentro del Sistema Nacional de Discapacidad, nosotros con los referentes de discapacidad en los territorios y muy seguramente con los docentes y con los jóvenes, estoy absolutamente convencida que la población joven con discapacidad tiene que ayudarnos a abrir nuevos caminos para lograr la verdadera inclusión y creo que ellos tienen las agallas y han ido perdiendo esos estereotipos y esos estigmas y son los llamados a ayudarnos a avanzar desde la institucionalidad y también desde el sector privado. Y hay un problema, el problema más grande que nosotros hemos visto es que ese paradigma que hay en nuestro caso, pues en el caso no se centra tanto, de la discapacidad se centra mucho en el déficit. Entonces, por ejemplo, tanto para personas ciegas como para personas sordas, ese paradigma es más el del déficit, el de la falta. Por ejemplo, nosotros como FENASCOL, durante 16 años hemos tenido la lucha con el Ministerio de Transporte para la licencia de conducción. Tú lo sabes que ha sido un dolor de cabeza para nosotros y hace poquito pues ya dijimos vamos a tener la nueva resolución y cuando la recibimos vimos que estaba enfocada en la parte auditiva. Entonces, es que si usted tiene esta pérdida póngase el audífono, póngase la ayuda técnica y demás. Yo, Henry Mejía, llevo más de 30 años conduciendo carro y no he usado audífono porque yo soy sordo profundo. No he tenido ni un solo accidente. Pero resulta que en esta clase de entes todavía se está pensando mucho en el paradigma del déficit en cuanto a nosotros piensan en la audición. Entonces, ¿cómo ustedes, por ejemplo, pudieran ayudarnos a enviar oficios, a mostrar que no se centren tanto en el déficit, sino más bien en la capacidad? Porque es que todavía hay muchísimas personas sordas que conducen, que tienen diferentes situaciones, situaciones educativas o lo que Diego nos estaba comentando y se ven enfrentadas a esa clase de paradigmas cuando quieren tener esa accesibilidad y realmente se les responde desde el déficit. Bueno, por ese lado creo que tienes toda la razón. A nosotros como país nos falta todavía avanzar. A veces creo que nos acongoja un poco lo mucho que nos falta por recorrer, pero también creo que es bueno hacer un alto en el camino y mirar lo mucho que hemos avanzado. Y es gracias a acciones como las que ha venido desarrollando FENASCOL, como las que han venido desarrollando una cantidad de organizaciones, de sociedad civil, pero también desde la institucionalidad que han permitido que estemos hoy donde estamos. Dicho eso, efectivamente todavía se ven las cosas desde el déficit. Me acuerdo cuando yo saqué el pase, a mí después de las pruebas técnicas y todo me dijo un médico y tiene que darles las gracias a Adriana Eslava porque si ella no hubiera interpuesto una demanda, usted hoy no tendría pase. Eso en el caso de mi discapacidad visual. En el caso de muchas otras personas, seguimos tratando a las personas con discapacidad como si tuvieran efectivamente un déficit o como el pobrecito. Efectivamente, eso no es así. ¿Qué ha pasado? Y yo sé que esto es un tema que ustedes desde FENASCOL vienen trabajando día y noche incansablemente en materia de accesibilidad, porque además creo que es una victoria, no que se merezcan, es que es justa. Nosotros hemos estado haciendo acercamientos con las diferentes instituciones, con el Ministerio de Transporte, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y les hemos pedido encarecidamente hacer una revisión de todo este ejercicio. Yo sé que ellos ya se han acercado para empezar a hacer unas modificaciones a ese proyecto de resolución para poder empezar a revisar el tema desde otro frente. Y en ese sentido nosotros nos comprometemos a acompañarlos hasta lograrlo, porque realmente creo que es una cosa muy importante. Efectivamente la seguridad vial requiere de múltiples sentidos. Yo estoy convencida que las personas con discapacidad son muy responsables y que es ya justo que si se cumple con las pruebas técnicas necesarias y suficientes para poder manejar, que encontremos el mecanismo para que finalmente eso sea una realidad. Ok, muchísimas gracias. Ojalá que podamos seguir contando con el acompañamiento de la consejería. Ahora, aparte, hablando de accesibilidad, quisiera que nos contaras cómo va el plan general, ese plan nacional de accesibilidad, del cual nosotros como comunidad pues encontramos muchas barreras, quisiera saber cómo va ese plan, porque ahora para agosto tenemos cambio de gobierno, el plan ya está listo, quedará en manos del próximo gobierno, ¿qué pasará con ello? Bueno, frente al plan de accesibilidad, yo sé que se plasmó en el plan nacional de desarrollo, en el pacto por la inclusión, sé que este pacto además tuvo un ejercicio de construcción con la sociedad civil y que reconoce la necesidad de contar con ese plan nacional de accesibilidad. Sabemos también que hay diferentes instancias técnicas dentro del sistema nacional de discapacidad donde se han venido avanzando en el plan nacional de accesibilidad y sé también de los múltiples discusiones y debates que se han dado para poder aterrizar todo el tema de accesibilidad, porque por supuesto la accesibilidad por un lado pues tiene que ver con digamos las vías y el transporte público, pero también tiene que ver con todos los ejes de transporte, pero también tiene que ver con la movilidad, con la infraestructura, con todos los medios de comunicación, las plataformas digitales y universal y esa accesibilidad universal a la que nosotros aspiramos requiere que converjan muchas opiniones de muchas entidades que tienen diferentes competencias. Claro, se le ha dado una prioridad principalmente al sector transporte y a sus instituciones, a sus entidades adscritas y vinculadas, pero la realidad de esto es que aquí hay más competencias, efectivamente y creo que tú has participado en muchas de esas mesas. Está la Comisión Interinstitucional, si no estoy mal, de movilidad y accesibilidad del CIMA y a través del CIMA, que antes tenía otro nombre y que ha venido cambiando y evolucionando conforme han cambiado los gobiernos, viene trabajando, tratando de organizar y poner en blanco y negro todas esas posiciones y todas esas necesidades. Yo sé que la expectativa era tener el CIMA nacional de accesibilidad. Hay unos documentos orientadores, hay unos insumos importantes que se seguirán trabajando con los diferentes miembros del CIMA hasta que se logre tener el documento. La meta de gobierno es cerrar este periodo de gobierno con el plan terminado, pero a mí me gusta tener un plan B y el plan B es dejar esos documentos en manos del DNP con las recomendaciones y los lineamientos en caso que no logremos tener el plan terminado, pero que eso quede entregado y haga parte del acervo oficial y formal para entregarle la posta a quien llegue. Y es que este es un tema supremamente importante, porque nosotros como FENASCOL efectivamente hemos participado de estas mesas técnicas y siempre hemos mencionado que en este plan nacional de accesibilidad debe generarse un documento, no sé si sea un decreto, un cómpe, una resolución, no simplemente que sea un documento que como que no vaya ligado a la legislación, porque si no pues no va a servir para nada. Cuando tú hablas acerca de que se le entregue al DNP, pues esperamos también de que esto pueda ser, no sé, nosotros nos encantaría que fuera un decreto, una resolución, una herramienta, este instrumento que sirva para hacer esta abogacía y que nosotros podamos movernos en diferentes espacios. Ya está efectivamente, como tú lo dijiste, en el plan nacional de desarrollo y es que efectivamente la organización de las Naciones Unidas da esa recomendación, dio esa recomendación al gobierno colombiano y dice eso debe quedar en el plan nacional de desarrollo y tiene que quedar con unos indicadores de accesibilidad. Y es que recientemente la Secretaría de la ONU hizo esta clase de divulgación en la cual mencionó de la importancia que merece esto el que se cuente con políticas, el que se cuente con personal que esté allí para las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, una situación cualquiera, en ocasiones las organizaciones de gobierno, qué sé yo, por ejemplo, hacen una planeación, entregan esto y se lo dan a la sociedad civil y la sociedad civil dice, bueno, pero eso es para nosotros, pero nunca nos preguntaron, nunca nos consultaron acerca de esto. Es que no deben consultarnos al final, sino deben consultarnos durante todo lo que se está haciendo. Veamos de hecho lo que dijo la ONU. Ahí está. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, hizo este llamado a que se cuente con las personas con discapacidad en esta clase de diseño de políticas. Esperamos que podamos trabajar hombro a hombro con ustedes para llegar a que todo esto se cumpla. Henry, tienes toda la razón y que es oportuno que menciones el foro global de discapacidad que terminó hoy y que estuvo en desarrollo el día de ayer y el día de hoy, pero que tuvo unas mesas paralelas y unas jornadas la semana pasada en términos de género, en términos de juventudes y además una cumbre paralela organizada por la OEA, y por el RIADIS, en donde tuvimos la oportunidad de participar. Efectivamente, nada de nosotros sin nosotros. Eso ha sido el lema, esa es la meta de este gobierno y esperamos que Colombia continúe por esa ruta. Efectivamente, lo que no se mide no existe y efectivamente esto debe quedar consagrado en un documento. No soy llamada a decir si es un documento COMPES, si es un decreto, qué tipo de norma, pero lo que sí es claro es que en los lineamientos de la política pública de discapacidad que debe desarrollarse un nuevo COMPES para los próximos 10 años, debemos dejar el Plan Nacional de Accesibilidad claro, de manera clara y contundente, establecido ahí, con unas competencias específicas transversales a todas las entidades del orden nacional, porque es que la accesibilidad es de todos y para todos. En Colombia somos más de 3.1 millones de personas que tenemos alguna dificultad en la realización de nuestras actividades diarias. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos casi 7% de la población los que tenemos algún tipo de dificultad, no necesariamente una discapacidad, pero alguna dificultad para realizar nuestras actividades diarias. ¿Y eso qué quiere decir? Que el 7% de la población colombiana necesita soluciones en materia de accesibilidad, ya sea al interior de su casa, en la realización de sus actividades diarias, en su lugar de estudio o de trabajo, pero requiere soluciones. Y por eso es ese nuestro compromiso continuar trabajando con la sociedad civil y con las diferentes entidades para sacar adelante este tema. Muchísimas gracias Morelca. Ya hoy nos has acompañado en esta primera emisión de Noticinales, esperamos que nos pueda seguir acompañando. Nos queda tema, aquí ya tú has dado un compromiso, te has comprometido, nosotros seguiremos allí al lado tuyo para hablarte acerca de educación y también para hablar acerca de la licencia de conducción y otros temas más.